¿Qué significa soñar con alguien que te gusta? Esto es uno de los sueños que más nos preguntan en los comentarios y vamos a ir con sus dos interpretaciones más comunes. La primera interpretación es el deseo y la atracción emocional. Ya que un sueño en el que aparece alguien que te gusta a menudo refleja tus propios deseos y atracción emocional hacia esa persona en la vida real. Puede ser un reflejo de tus sentimientos y pensamientos subconscientes hacia esa persona. Estos sueños a menudo surgen cuando estás pensando mucho en alguien o cuando sientes una fuerte conexión emocional hacia esta persona. Pueden ser una manifestación de tu deseo de estar más cerca o de explorar una relación más profunda con la persona que te gusta. Si el sueño es positivo y te hace sentir bien, puede ser una experiencia agradable que te permita explorar tus emociones y fantasías. Sin embargo, si el sueño es algo incómodo o te genera ansiedad, podría estar relacionado con la inseguridad o la incertidumbre en tu relación con esa persona en la vida real. La segunda interpretación es la autoexploración y la autoevaluación. Soñar con alguien que te gusta también puede tener un significado más profundo relacionado con tu propia autoexploración y autoevaluación, ya que la persona que te gusta en el sueño puede representar cualidades o características que admiras o que deseas en tu propia vida. Puede ser una proyección de tus propios deseos, valores o aspiraciones. Este tipo de sueño puede ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que te atrae en esa persona y cómo puedes incorporar esas cualidades o valores en tu propia vida. También, finalmente, podría indicar un deseo de crecimiento personal o de mejora en áreas en las que tú sientes que esa persona destaca. Esperamos que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, ve a los comentarios y hazla. O si quieres compartir tu sueño, pon todos los detalles de este en la sección de comentarios. Nos vemos pronto. Chao.